Estamos aquí más cerca de la muralla Ustedes pueden observar ahí el tubo que es el que lleva agua a la planta hidroeléctrica para producir una energía acá en Don Alonso, por ejemplo, a la planta acá Observe ahí Ese es el túnel, que atraviesa por ahí, atraviesa la montaña Es para la página de Así Tatuado, nuestro canal de YouTube Gracias a mi amigo y hermano Nelson Viruel, me trajo por acá, por allá de la finca He visto muchos videos, pero los he visto de arriba, de la muralla Ahí es donde desborda, pero estamos por la parte de abajo Ve que ahora no está desbordado No está desbordado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.